Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? No puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar Ya te dé menos mientras estás La mano a mi tiempo y te vas Y yo sentía Y yo sentía Y yo sentía Y yo sentía Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? ¿Qué recordarás? Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti No sé si quedan amigos Y si existe el amor Si puedo contar contigo Para hablar de dolor Si existe alguien que escuche Cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida Me guíe hasta el sol Puede ser que el mal Domine tus horas O que toda tu risa Le gane ese pulso al dolor Puede ser que el malo sea hoy No sé si vives solo 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 Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte Voy logrando el control Van jugando contigo Van rompiendo tu amor Van dejándote solo No sé si vives 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 solo No sé si viven todas Puede ser que lo malo sea hoy Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa me gane ese pulso Al dolor, al dolor, al dolor Al dolor, al dolor, al dolor Solamente tengo un cuerpo y alma para dar Y ahora no me importa el que dirán Entregarme entera día y noche sin pensar Todo lo daría por poderte amar Es tu alma, tu belleza Que no cambia tu tranquilidad Atártame si sin censura Atártame si estoy segura No hay nada que cambiar Atártame si te lo pido Atártame si amor mío Y si estas palabras te producen miedo Comprende que solo te quiero amar Con mi boca yo te paso el aire que puedas respirar Lo mío es tuyo, el amor está Consumirte en mi locura noche a noche un poco más Ser tu compañía, tu mejor lugar Voy a amarte natural Y no hay nada, nada que cambiar Atártame si sin censura Atártame si estoy segura No hay nada que cambiar Atártame si te lo pido Atártame si amor mío Y si estas palabras te producen miedo Comprende Solo te quiero amar Es tu alma, tu belleza Que no cambia tu tranquilidad Atártame si sin censura Atártame si estoy segura No hay nada que cambiar No hay nada que cambiar Atártame si te lo pido Atártame si te lo pido Atártame si te lo pido